Bueno, mis queridos suscriptores, ya regresamos y aquí siguen las muchachas, ya casi, la verdad que ya casi el final. Va, entonces aquí ya finalizando las piscuchas, mira, todos empezamos motivados, motivados, en verdad motivados con el bolado. ¿Cómo llamamos? ¿El cojón? El cojón, y ahí todos los escuchan. No, yo más. No, solo una mea y yo estuve. Ay, que colochita, le quedan las alitas. Es que así como les mando meña, colochita. ¡Mami! Hola. Mira a mi col. ¡Mami! ¡Qué va, Dios para! Vale, entonces ahorita aquí el profe nos va a enseñar cómo poner el hilo. El hilo. Espérame, vaya, pues, pero empieza desde cero. Vaya, como ya les dije que pusieran los parches aquí, va. Ajá. Van a abrir un hoyo aquí, aquí, y le van a abrir otro a la par, aquí, así. Vaya, y le digo yo a la Mercy que no está aquí, no se fue la tilla, con una aguja capotera Le voy a dar un pedazo y lo enrolla en un palo. Este, de ahí se abre otro hoyo aquí abajo, aquí, y otro aquí. Lo mismo que arriba. Lo mismo, lo mismo. Vaya, después la punta del hilo la van a meter aquí, así. La van a meter aquí, la van a agarrar aquí, y la van a meter aquí, ve. Luego, agarran la punta aquí, todavía la otra está aquí, va. Agarran aquí, y la meten aquí, ve. La saltan aquí, y la van a meter aquí en este hoyito, y van a reventar aquí, van a amarrar aquí. Mejor voy a apretar mi pescucho, lo hace ahí. Vaya, a modo de que quede aquí abajo, largo, así, ve. Pero la tía se fue. ¡Tía Luz! ¡Tía! ¡Tráigase una aguja capotera! Ah, no, ve, que las capoteras es para coser zapatos, va. ¿Cómo se llaman las agujas esas, gente? ¡Aguja normal! ¡No, las capoteras! ¡Ajá, las agujas con qué borda! ¡Una aguja que gorda, dice! ¡Qué borda! ¡Una aguja que gorda! ¡Una aguja que gorda! ¡Una capotera! Esa es la tuya, Beli. ¿Andas visto? ¿Ya? No. ¡Qué pobretona, igual que yo! ¿Cómo? ¡Para correír! ¡No! ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas a evitar Melil? ¡Vamos, chocorato! ¡Viene! ¡Vale, cortá hasta allá! ¡Cortá hasta allá! ¡Casi no está de banda! ¡Ja, ja, ja! ¡Por ahí, cortálo! ¡Típico! ¡Típico de los hilos! ¡Vale, lo meto aquí! ¡Yo puedo atreír con los colos! ¡Miro también! ¡Ah, no, amarillo! ¡Y lo agarro aquí, ve! ¡Luego agarro esta punta aquí! ¡Aquí es lo difícil! ¡Hacerlo difícil! ¡Aquí llorábamos de bichitos cuando no podíamos hacer esto! ¡Ya, te lo voy a seguir abriendo hoy! ¡Ya! ¡Ya con el hoyito ahí! ¡Agarro la punta! ¡Y me van a disculpar! ¡Pero siempre ha sido así como que cuando le robó mamá dijo mi abuelo! ¡Se le mete la punta aquí! ¡Y se agarra aquí! ¡Ve! ¡De ahí esa otra punta! ¡Aquí es lo que tiene el hoyito otra vez! ¡Ya cuando la tía traiga la aguja no se le va a dejar muy difícil! ¡De ahí vuelven a agarrar la otra punta! ¡Y la meten aquí! ¡Ay, no se pasa! ¡Es que miramos! ¡Lluvia, lluvia! ¡Está algo ciega! ¿Cómo hacen para meter eso ahí? ¡Está algo ciega, señora! ¡La verdad es que va a este! ¡Ay, me le ponemos eso al mío! ¡Vaya! ¡Vaya a dejar de andar peleando con la gente! ¡Vaya, va así! ¡Y luego el otro hoyo aquí! ¡Vaya diciendo que la gente aquí se sienta! ¡Ay! ¡Agarra la puntita esa que salta ahí! ¡Ay, el parche! ¡En el parche! ¡En el parche! ¡En el parche! ¡Esta! ¡Aquí, ve! ¡Ay, ya ven que se da algo choco! ¡Vaya, allí! ¡Vaya! ¡De fuerte acceso! ¡Gracias la aguja! ¡Era la presta, mamá! ¡Corta uno aquí! ¡Y sobra ese hilo, va! ¡Sobro ese hilo! ¡Agarran esto así! ¡Mira! ¿Vien? ¡Ay, no pasa en medio! ¡Y le hago nudo! ¡Pero espérate! ¡Tienen que quedar las dos puntas igualitas! ¡Aquí abajo, ve! ¡Tiene que quedar más o menos! ¡Ah, flojito! ¡Ajá! ¡Así, ve! ¡Así, así! ¡Que quede así! ¡Vaya cuando esté así! ¡Hablando contigo! ¡Se le hace un nudo aquí! ¡Porque contigo todo es mejor! ¡Cómense la camiseta! ¡Va! ¡Tú está el nudo! ¡Va! ¡Ya queda el freno! ¡Pues aquí solo le amarran el hilo! ¡Y a volar, paloma! ¡Ah! ¡Esta! ¡Ya que trajeron la aguja! ¡Yo le amarro aquí! ¡Sí! ¡Ay, ya trajeron la aguja! ¡Mira, muestra con la aguja! ¡Mira! ¡Mira, ve la otra con la suborda! Entonces, ellos sigan ahí con la... Y como pueden ver, pues, lastimosamente este día... ¡Ay, pues no hubo viento lastimosamente! ¡Pero como dicen! ¡Obvio que sí! ¡Mira, ve la otra con la suborda! ¡Ay! Nadie entra en la mañana... ¡Pero ojalá que en la montaña sí nos... nos haga bien... ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Cuánto diario la cola! ¡Ay, va a creer que Cristian no quiso hacer la piscucha con nosotros porque él ya tenía una en la casa! ¡Ya, va a creer que Cristian! ¡Vení, Cristian! ¡Contá aquí en la cámara que voy a tener una piscucha! ¡Aquí ya tengo la piscucha! Miren, si el muchacho es bien preparado... ¿Cuándo la hiciste, Cristian? ¡Ahora! ¿En la mañana? Sí ¿Y quién te ayudó? ¡Tu papá! ¡Tu papi! ¿Quieres ver cómo te quedó? ¿Y no la has llevado a ver si se te eleva? Todavía no la estaba listando para eso... ¡Ah! ¡Ah! O sea, ¿qué vos puedes hacer con nosotros? ¡Ay! Estirala, quiero ver cómo... ¡Ay, qué bonita la colita diferente! ¡Ya, Cristian! ¡Sí! Entonces, Cristian, ¿quiere decir que usted es un hombre bien preparado? Usted dijo, en vez de estar ahí con esas bichas que no prestan las tijeras, que no dan la pega, ¡Mejor la hago yo solo! ¡Ah! ¡Ya tiene el hilo también! ¡Ya está enredado! ¡Ay, qué por qué hablas pedacito, Cristian! Yo no, sí tengo más. ¡Mira, está hecha de ver cómo es negro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Tengo de ternura, ver qué... Bueno, entonces... ¡Uy, mira, 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 mira! Entonces, imagínense la felicidad de un niño al elevar su tijera. ¡Ay, qué bonito! Cristian, ¿y querés que te le vea altísimo y sinísimo? ¡Mirame! ¿Y si estuvieras elevándola y se te fuera? ¿Qué sintieras? ¿Y ya no lograrás agarrar? ¡Ahí es! ¡Y si era otra! ¡Ay! Así tocará va, Cristian. Va, pues. Entonces el hombre venía preparado. Vamos a ver a la Leona. Allá están las muchachonas. Por allá, son todas ya también. Leona. ¿Qué le pasó a Leona? Nada, que como esos palitos eran muy así. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó a Leona? A ver si no... Va, pero es que vos podés llevar las dos. Ajá. O sea, vos no... No, o sea, si no es porque si no me vuelo a eso, yo me iba a sentir mal. Entonces dije, no, no puede ser. Voy a llevar dos. Y si no me vuelan las dos para la de aquello, voy a rodar. ¡Me ruedo! ¡Me ruedo! ¡Me ruedo! ¡Me ruedo! ¡Me ruedo! ¡Me ruedo! A ver que... ¡Ey! Ya se le eleva. Aunque sea un pedacito. Ojalá que suba. Ahorita no, porque si no, este va a romper. Mira. Ajá. Sí. No, pero sí, o sea, lleva las dos y esa otra de quién es. De la Cristina. Lleva las dos y... Y si no te vuelo a uno, te va a vuelo a la otra. Pero la idea es que todas llevamos una piscucha acá. Bueno. ¡Ey! Mucha. A ver en otros lugares cómo le llaman, va. A saber. Ajá. Y nos comentan, porfa. Nos ponen ahí en los comentarios cómo le llaman en México. ¿Cómo le llaman en México? Ahí en México, yo creo que quiero ver. Bueno, quizás a ver en qué otro lugar. Y mira. Y también ahí decirles a todos los suscriptores nuestros que, o sea, que todavía no conocen mucho de El Salvador Plus. A que vayan y que busquen una serie que hicimos de las piscuchas que la verdad que estuvieron bastante bonitas. Allí andaba que él. ¿Aquí se le cuento? Allí era de Gran Colin, igual que la Ángela que era Colin que se escondía atrás de las cámaras. Pero bien quería que la enfocaran. Ah, gran montaña. Hola, para que la enfocara. No, ya estuvimos un rato. No, para que vamos a salir, me escondí, fíjate. Ella es Colin. Sí, pero es que era Gran Colin porque se escondía. Se escondía atrás de las cámaras y ella se hacía la que no quería que la enfocara. Y cuando, ay, cuando Elmer pasaba la cámara, ay, ella se escondía. Pues sí. Está bien combinada. Ay, qué linda. Entonces, allí vayan y busquenla. Con nada. ¿Cómo? Que vayan y busquenla. ¿Cómo se llama la serie? Creo que las piscuchas. Creo o está segura. Creo. Vaya, pues así me gusta. Vaya, pues entonces. Vaya, entonces, para las personas que no saben de qué trata esta serie, regresen ahí como les hemos dicho. En el primer video. Ajá, ahí cada video tiene su numerito, este no sé qué número es, pero ustedes buscan al uno de esta serie. Y ahí van, ajá, ahí explicamos que vamos a recordar un poquito de nuestra infancia, de lo que hacíamos antes. Y igual, este, aquí están los otros niños que yo creo que la Gaby y la Crisín una vez habían hecho. Entonces, ahora, ahora, ah, ¿verdad que no? No, no había. Vaya, entonces, imagínate, se les iba a ir la niñez y no iban a hacer. Entonces, ajá. Yo también, yo casi no me recordaba muy bien. Pero la idea es mostrarles a ustedes, los suscriptores, cómo se hace eso. Ya les digo, si hay personas que son de diferentes lugares, entonces, por favor, por ahí, coméntenos y díganos cómo les dicen en su país. Porque no en todos los lugares les dicen piscuchas. Entonces, yo creo que el siguiente video va a ser ya cuando vayamos para el lugar donde las vamos a elevar. Ajá. Para el bordo vamos a ir allá. Aquí no se elevan mucho, pero ojalá que cuando lleguemos al lugar destinado, sí nos vuele muchísimo alto. Vamos a silbar para que venga viento. Ajá, acabá. Los señores de antes, cuando se ponían a soplar maíz o frijol. Uy, perdón. Ajá. No, él se agarraba la guacalada de frijol con bastante polvillo. Se ponía. Y al ratito, rachaba el frijol al saco. Y ya se agarraba la guacalada de frijol. O sea, que no es misterio. Fíjate que... ¡Ay! Me asustó. Ay, disculpe, el grito. Que la par de mis brazos. Como si ellos creen. No, fíjate que a mí, este, con mi abuelo, con papayito. Fíjate que aquí me pega como un reflejín. Mi abuelo, con mi abuelo, el papá de mi mami. A mí sí me gustaba escuchar pasadas también con tío Moncho. Porque, o sea, ahí me gustan las historias de antes, para cosas que... Me gusta mi papi, o sea, de las mismas género. Ajá. Yo creo que tío Moncho hacía eso también. Ajá, es que todos ellos... Venían a silbar para que... Para que... Entonces hay que silbar entre todos. Vamos a silbar allá que el bordo. Vaya, pues entonces muchachas y muchachos, regresamos ya cuando vayamos para el bordo. ¡Regresamos!